El cine es el reflejo innegable de la identidad de las sociedades que lo producen. Es una manifestación de cultura y arte. Un festival de cine en momentos como los que actualmente transitamos adquiere un profundo significado. Representa una oportunidad para la construcción de conocimiento sobre nosotros y sobre las otras culturas que comparten sus propuestas y sus narrativas. A través de la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección de Actividades Cinematográficas dio inicio la novena edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Un encuentro que reúne a cineastas, críticos, cinéfilos y universitarios para acercarse a actividades y proyecciones provenientes de más de 40 países. Este es un festival hecho para el público mexicano, con mucha dedicación y amor hacia el cine y un deseo fuerte de compartirlo, sobre todo con la gente y que sea aceptado por el público mexicano que sea adoptado como si fuera parte esencial de su vida cultural anual. El FICUNAM, definido como un festival dedicado al cine de autor, propone un cine provocador y de vanguardia, con la principal preocupación de crear un diálogo con los jóvenes y entre los jóvenes, en el que además también compite el cine mexicano. Es un festival obviamente para los mexicanos y para esencialmente el público universitario y existe este lugar dentro del festival para proyectar cine mexicano. Nosotros estamos a la búsqueda de un cine mexicano particular, que se adhiere justamente a la estética del festival, que está relacionada a la búsqueda formal, a los riesgos cinematográficos, a explorar el cine afuera de los códigos más evidentes, de cierta manera. Ampliar el espectro de lo que se considera el cine de autor, evidentemente es algo muy subjetivo. El cine de autor no es únicamente el cine no industrial, difícil de acceso, lejano de los códigos narrativos más elementales. El cine de autor también acepta un academismo más claro. Con información e imágenes de Carolin González, Notimex.